¡Suscríbete al canal! 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 No les pegué a las cagadas, güey. A mí también me desesperé. Nos desesperé a todos, Iker. ¿Por qué uso las gemas, güey? No cada rato. Porque está ya apretando el cuadrado. Como un imbécil. Como un imbécil. Tocan mancha de sangre. Tócalo, tócalo, tócalo. Un culiado se tiró al agua. Todos los culiados hacen lo mismo. Están todos enfermos, güey. Mira, mira, mira. Aquí hay una. Como que intentan hacer algo como parkour. Una güey así se termina en matar. Mira ese güey como murió. Que enfermo lo voy a decir otra vez. Venía corriendo. ¡No! Aquí está, llene manchas de sangre. Como murió este tipo, eh. ¿Cómo te moriste vos? Ah, pero qué lindo día. Ah, qué lindo el mar. ¡Ah! Se remurió el pibe, ah. ¿Y este qué hace? ¿Cómo te moriste? Ah, ese estaba con depresión, ese tipo. Se quería matar. ¿Me morí? Agua colía mala, güey. Este está agarrando ese abrazo a alguien. ¡Oh! Alguien lo acuchilló, güey. Acabo de presenciar un asesinato. Cuidado con el fantasma, dicen acá. No lo aguanto. Este güey se suicidó, dice. No lo aguanto. ¡Y se suicidó! ¡Qué enfermo! Escribió un mensaje... ¿Un mensaje? ¿Suicida? Sí, un mensaje suicida. Bueno, y se tiró del acantilado el culiao. ¡No! Este mundo, mira, aquí veo a alguien. ¿Eres tú, Edgar? ¿Qué? ¿El hechicero? No. ¡Amiga, se va a matar! ¡Guau! Mira, una persona que estaba aquí era real. Yo no la activé. Y se iba a matasen. ¿Dónde está ahí, güey? El argentino te salvará. ¿Dónde está la güeyona? ¿Cómo se mató? ¡Ah, güey! ¡Ah, pero es que ahí hay un pasadizo, güey! Este hasta tomó vuelito y tomó, güey, para matarse. Ese fui yo, parece. Bueno, no tan desnudo. Tengo cara de zombi, güeyón. ¿Qué hueá me pasó? Porque te moriste, ¿cierto? Sí. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo todavía tengo cara de zombi, güeyón. Estoy hueco. Te transformaste en un hueco. ¡Felicidades! ¿Qué hueá? Tengo pura pinta de zombi. Re coludo, re conchudo, re... Re, re, re. ¿Qué te haces? Te haces el video, re heal. ¡Ah, te haces el video, mirá! Al argentino, mira cómo te bailo el tango, pibe. Mirá cómo te bailo el tango, pibe. Gardel. Gardel se revuelca en su tumba al verte bailar. Conchudo. Con el argentino, no. El argentino, no. El argentino, no. ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, zarpado? ¡Sos re zarpado! Bueno, este no entiendo, güey. ¿Cómo me puedo poner un escudo y me bajas la vida, güey? ¡Messi, me... ¡Messi, el mejor! ¡Messi, el mejor, pibe! ¡Maradó! Pégame, 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 cochino. ¡Ah! ¡Ah, te la hice, pavo, culiao! ¡Se cansó! ¡Wow, lag! ¡Lag! ¡Me lag! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lagé y me mató! ¿A dónde lag, güey? ¿Tú ponés que lag? ¡Lag! Vamos a tener lag, güey. ¿Me mató por lag? ¡Puta lag, güey! ¡Me estáis, güey! ¡Me está recupi... ¡Me está recargando! ¡Tenés que hacer todo de nuevo! ¡Hermoso! ¡No! ¡Me mató, güey! ¡Madre, güey! ¡No te puedo creer, güey! ¡Qué huele, Carlos! Que está... ¡Está un fire, puy, güey! ¿No lo escucháis? ¡Ah, concha de tu madre, güey! ¡Ya te agarro a bastonazos, pibe! ¡Regil! ¡Toma! ¡Lo puedo creer, güey! ¡Se ha hecho el culo a brígido, güey! ¡Los guay son todos brígidos en este juego, güey! ¡No hay nada que no sea brígido! ¡Yo! ¡Yo soy brígido! ¡Más guay que elegir un mono en pelota como personaje inicial! ¡Bajo la escalera! ¡Oh, me agarró ese blazo igual! ¡El culiao ahí estaba bajando la escalera, güey! ¡Puta, ahora se tiró! ¡El culiao se tiró y yo vengo bajando, bolú! ¿Qué pasa? ¡Argentina y White! ¡Argentina y White! ¡Ve, che, bolú! ¡Ah! ¡Demoritis! Ahí viene otro. ¡Oh! ¡Ja! ¡Re copado! ¡Ven, chibi, toma! ¡Oh, le pegué el terrible headshot de ese tipo! Ya, eh... Creo que tengo dominado a mi personaje, bueno. ¡Ah, va! ¡Argentina y White, pibe! ¡Argentina y White! ¡Pero se dio una parte pa' saltar, pa' avanzar! ¿Cómo lo hiciste, Jaime? ¿Dónde está ahí? ¡Argentina y White! Bueno, ¿dónde está? ¡Me morí! ¡Ya, aquí está el bosque! ¡Estoy en el bosque, pero quiero otra vez! ¡Todavía no salís de ahí! ¡Todavía no matáis a los buenos de arriba! ¡Del árbol! ¡No, pues estoy subiendo por el árbol! ¡Pero ahí viene una parte pa' saltar y no pude saltar! Tienes que bajar, hay una hueá como niebla ahí en el árbol. Sí. Por el... Abajo, tienes que cruzar pa' allá. ¿En esa niebla? Sí. ¡Ay, ay, ay, ya! No tenía... No tenía idea, eso es re groso, ¿ah? Tengo que subir al árbol... ¡Eso es re groso, papá frita, salami! ¡Ah, Tomás! ¿Voy por la niebla, entonces? Sí, por la niebla, entra por la niebla. Vamos rápido, Edgar, yo voy pa' allá también. ¡Oh! Me han dicho esa hueante, hueón. Es que Jaime no sabe explicar. Jaime no sabe explicar. Dice cosas, pero no las explica bien. ¡Sabele manco, hueón! No, hueón. ¿Vos manco pa' explicar, hueón? ¿Vos manco pa' jugar, hueón? ¡Oh! 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 ¡No, ¿qué hice? Lo mismo que hice yo no ver en la mañana, hueón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mierda, hueón! ¿Por qué está lleno de hueones aquí? Argentini White. Argentini White. No sé qué mierda estoy haciendo, hueón. ¡Ah! Me filetearon, hueón. Echieron bolsa, hueón. Cruzáis esa niebla, Edgar, y te voy a morir mil veces. Te lo digo yo. A mí me murió, ¿ah? Tu perra, ¿cuánto pegó? ¡Dile pollo! ¡Ay, me murió, ¿eh? ¡Qué coche de tu madre, cuánto pegó! ¡Terrible pollo, hueón! Me sacaron, hueón. ¡Che, bolú! ¿Te encontrás bien? ¿Estás re bien ahí? ¿Sí? Descansando la vida, bardeando aquí. ¿Sí? Con la cabeza en el muro, todo bien, ah. Ya, todo bien, no. Bueno, no me molesto más. No me molesto más. Yo avanzo. Me voy despacio para no molestar. Re gardero el pibe, ¿eh? Re copado el pibe. ¡Epshot! ¿Qué? ¡Epshot! 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 ¡Volú! ¡Maradó! ¡Papá frita! ¡Papá frí! ¡Soréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Ya vas a sacar tu primer arma decente ¿Me veis ahí? Soy un argentí Conche tu madre Me la cayó hijo de huevos Soy un argentí Argentina Soy un argentino Date boludo Mira acá abajo Preparando a morir man Me dio pego cuchillazo Tío para este lado nunca me había tirado No? Me daba miedo Es muy OP Es muy OP aquí o no? Venga la mano Ten cuidado aquí abajo Argentina Dame mis argentinos Voy bajando que estoy muy gordo Ten cuidado aquí para que... Que mi país recomemos ah Tenemos mucha comida No es que seamos pobres No 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 Somos muy ricos Tenemos plata Tenemos platita así que podemos... Tienes mucho dinero che Así que podemos comer Comemos mucho Somos re gordos aquí Cuidado atrás A ver el pego de los menos ablaces Estos aguantan menos que los de allá del Dungeon Este hueá de piedra Jaime Le rompí la cabecita Era una persona hueón El argentino se siente humillado El argentino se siente triste Oye por qué te veis como blanco? Por qué eres más blanco que yo? Argentino es white Un arma Argentino es white Argentina es re white Argentina es re white Argentina es re white Cuidado aquí mira ven A ver dónde? Argentina es coming Argentina es coming Argentina es coming White White ¿Qué es eso? Una naranja gigante Tienes que abrir esa puerta Tienes que abrir esa puerta Che tu madre Es un sapo? Es un movimiento técnico Tienes que abrir la puerta rápido Pero espérate esa hueá Es un sapo? Si Pero anda abrir la puerta que hay acá Tienes que abrirla rápido Tienes que abrir la puerta Pero que la abre lento Hueón Pero que hace un sapo aquí encerrado? What? Entre mierda Y acá hay una arma buena Oh Hueón Edgar te perdiste el meo sapo Sapo de que todo está igual Un pedazo de sapo Que hay aquí? Un sapolio Una espada larga de fuego Oh Que lindo Soy Daniel Por que hay que darte la estadística? La arma La arma es Yo me he dado solo vitalidad e inteligencia Porque me dijeron que los magos son vivos Entonces Tienes que usar palo entonces Bueno Tienes que usar Pero puedo usar espada No Pero es que el palo culeado no No Se le acaba Se le acaba no Pero uno va a estar usando palo todo el rato Es que hueón Tu cagada Después tirai una lanza culeada Odiosa hueón Echai los bosses de una Me engañaron hueón Me dijeron que con más inteligencia me volvía más vivo Y era mentira hueón Pues si eres argentino no va Argentina es white Argentina dice Black Ya ven Mira cuando la Corre conche tu madre te pego Ahí sale la fuerza y destraza que necesito ahí Te pegue un trancaza te gusto? Me encanta que la gente ponga pista hueón son tan tiernos Amigo adelante y luego llave Mira Aquí hay otro mensaje que dice Amigo adelante Es tierna la gente Yo pondría un mensaje Le pondría hueón enemigo adelante no ir No caso No saquen las cosas Cierre el juego Cierre el juego Alt F4 Peligro peligro Los asustos y un culado se van viste? Intenta lengua pero agujero Qué? Qué esa hueá Ahora lo estoy Que cuentan cuatro Intenta lengua luego agujero Con esto tengo que hablar Le meto el pico en la boca Te meto el pico argentino El pico argentino Cómo le dicen pico lo argentino al pico? La verga Me han envenenado che Te meto el maradó Vení que te meto maradó Para adentro Oh lo siento Estaba soñando despierto Bla 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 Un mapa Estaba haciendo un mapa ¿Por qué cartografía? Bla 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 Quiero hacerlo pensar que es mi amigo Cierto? Para que me de ítems No soy tu amigo Si, si amigo Lo quiero tanto Y te comprendo Todo lo que me dices Yo lo entiendo muy bien Si Yo comprender a ti Yo te comprendo entero Mapa si, si Ya Ahí me di una hueá Ya ve? No se Que tanta gente muerta aquí Que hueá Porque Lo darán las flechas El culiao corrió El culiao corrió a tirarse En serio Si hueón de desesperación weon tres mil almas y todas perdidas y concha tu madre concha tu madre concha tu madrizca concha tu madre concha tu madre concha tu madre según se hubiera pegado el fli flá era el 7 ahí llegó estoy o bienvenido a mi mundo del argentino el argentino asombroso en la argentina tengo el pello de helado, actually, tenía unos chinos en vez de calzoncillos qué guapo te creí que igual te pasa culiao? diga básicamente soy argentino tengo plata chichi chichi pasa las monedas, pasa las monedas, pasa las monedas, si tu madre está la monedas say y tu madre, tengo hambre te parecía a mí somos como hermanos weon yo soy de distintos colores de cara weon sos uruguayo vos yo soy uruguayo soy hermoso yo eres como mi hermano chico weon hola soy el argentino así me llaman a mí primos musculosos weon yo como mucho en mi país hay mucha comida la argentina jaime aparece por el dios de argentina aparece jaime carajo y dónde está ahí le invocamos correctamente está ahí está tiene la barba roja carozo weon para vos y con la barba roja el culito argentino hola pi contate carajo tenéis comida dame comida no tengo comida no no tenéis comida vamos para echarle mantequilla para mí detrás el cuchillo de la cocina loco no tengo no 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 ya ándate entonces culeo si no me traís comida no 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 pero déjame a bueno a bueno así sí estamos reunidos viste no le he visto la cara a ledgar viste la cara a ledgar tú a ledgar deja a verte a ver soy hermoso weon soy culeo feo weon es más peor que yo esta es la viva imagen de mi igual a ti canoso y con barba roja tengo más pena que la chucha parezco superhéroe jajaja a ver deja equiparme la capucha ahí sí mejor ahí sí mejor póngase una capucha weon sápense la cara weon de la pera no se va po weon sobresale bajo el casco ya entonces que vamos a hacer ahora vamos a matar al jefe teñando por teléfono ¿llamando? yo no en esta época no hay celulares weon ah weon es llegado weon llegó el daño Resる No 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 Ya bekemo nos vamos a matar ahora vamos a matar al primer jefazo vamos a matar al primer jefazo hemos avanzado desde la última vez que grabamos así que intentaremos pasado como 10 semanas desde grabamos desde grabamos la primera vez en donde al edgar se le salió el colon primera vez que vimos eso en la vida si edgar 5 lo grabaste ah estaba todo grabado todo grabado ya vengalo si no suena está contento vamos por si mueren por si claro por si yo me muero bueno igual si me muero cagan todo la gracia es que yo no me muera así que defiéndanme que hecho a la tiro nomás con chetumabre ya que viene la cinemática viene todo la gente no conoce el cara de ano pero nosotros se lo vamos a presentar es un jefazo que tiene en vez de cara tiene un ano les va a encantar me metí a la niebla papá ahí estoy yo parado bien argentino bien argentino ustedes dirán quién es ese mono cheso grosso les presento al cara de ano mono culiado a campo de hecho tiene una pichula atravesándole el cuerpo bueno le importa un carajo no la chuntaron en la cara estaba acá en el mono sinceramente está en la raja mira la tenían atrapada de la manito pobrecito y tenían la manito aquí la bala ya entren con cuidado que está enfrente de la entrada no 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 se cayó jajaja sacó la chucha aprovecha está borracho yo desde lejito la voy a pegarle cuidado papá es mi zona venita ay me va a sacar la chucha pensé pensé déjenme esquivarlo déjenme esquivarlo un poquito bueno culiado lindo weón ya ahí está de espalda me quiere a mí weón está haciendo foco a led gran bien 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 qué talento ya le pegaron al pechito usted en las patas he 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 weón este mono está borracho le está pegando a la muralla dale jaime dale jaime cuidado yo lo distraigo ah bueno cuidao tira el cargón jaja sacó un brazo se salió el ratito cuidao lo va a tirar lo tiramos el propio este hueón no se quiere cuidao ooooh me quitó la mitad de vida me quitó la mitad de vida el carpega le pegale escúchate vos le vamos a girar, ole Viltras le Viltras 0 ay me mori, me mori me morai peor cuncho tu madre cuncho tu madre madre perra hay que esquivarlo me dispara peor si va a correr paca, no me va a cagar no me va a cagar a palo nooo ooooo se murio justo nooo en honor al Edgar rezemos la ley me voy a cagar ooooo edgar nooo se sacrifico sos un martir edgar Pero Erick, moriste como Martín, piensalo. Como Martín, Martín. Como Martín. Ya, voy a ir al inicio para invocarlos de nuevo. Me siento invocado, Edgar, el grande. Te lo invoque. Por el poder de... Edgar, te lo invoque. Por mi poder. ¿Qué se siente haber muerto? Me siento mal, no me lleve ni un agua del alma. ¿Qué se siente haber perdido como 40.000 almas, güey? ¿Qué pasa? ¿Estoy rodeado? ¿Querís salir? ¿Me siento mal aquí? ¿No? ¿Te tocó nomás? ¿Qué, güey? ¿Te corro? ¿Qué? ¿Quién vaya a correr, cochino culo? Si estoy gordo, está botado a la puerta, güey. Te corrí y no vas, cochino. Ya, vamos. ¡Me estaba pegando fatal, culiao! Ya, entonces. Se supone que hay otro jefe que vamos a ir a hacer ahora, ¿cierto? Si es que Jaime no me mintió. ¿Qué está para acá? ¿Es aquí, cierto? No te escucho en un carajo, Jaime. ¡Sí, llame! Acércate el micrófono a la pipa, conchetupico. Ya, aquí hay dos monitos, ¿cierto? Pa' atrás, pa' atrás. ¡Eso! ¡Headshot! Dejame ser los pitea. ¡Daga inservible, puta! La weá, justo se me rompió. ¡Conchetumadre! Justo se me rompió la daga, güey. ¡Follo! Ya no importa, igual no la voy a usar. En este momento no va a ser para nada útil. Espérate, deja. Esta weá pega, ¿cierto? Ya con eso pego un combo. ¿Cuándo he sido útil, cochino culiao? Calle, te chuche de tu madre. ¿Y aquí? ¿Lo abro? Ábrela. ¿Qué estoy haciendo, güeyón? Edgar, ¿puedes salir? ¿Ah? ¿Puedes salir de enfrente? Gracias. Gracias. De nada. ¿Y acá? Perículo, adelante, adelante. Adelántese. Dejen que la... ¡Qué güey! Tienen que el argentino se salve. ¡Protéjanme! ¡P*** que pegan fuerte, cabrón! ¡Culeanme! ¿Qué va a ser? ¡Llegó el daño! ¿Daño? ¡Llegó el daño! Va a salir trílecorte el capitán. Ya llegamos. ¿A qué? Ya caen. Ya deja, cuidad. Eso, saltaba, saltaba. Esto está re peligroso, pide. ¿La apretan? No, no. Yo, güey. ¿Hay video? Creo. Vengan. Acabo de entrar. ¡Video! ¡Del cielo ha caído una espada! Y el viento la desojo. ¡El tulor! ¡Oh, güeyón! ¡Cayó de un águila el culiao! ¡Un tigón es frigido! ¡Cayó de un águila! ¡Ah! ¡Tiene el ojo entero rojo! ¡POWER RANGER! ¡Es como un POWER RANGER! ¡POWER RANGER! Ya, cabrón. Aquí vamos a sufrir. Aquí sufrimos. Tiene una forma de darlo súper fácil. ¡Evita! ¡Conche tu madre, tulen! ¡Esto es rápido! ¡Woo! ¡Sablazo! ¡Ay! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Ah, claro, a mí! ¡Conche tu madre! ¡Me quitó la mitad de la vida! ¡Pero déjeme, Jaime! ¡Ah, quien maricón! ¡No me dejas gelear! ¡Está que lo de acá! ¡No me dejas! ¡Igual le pegamos! ¡Igual le pegamos! ¡No, que no la rompa! ¡Oh, lo hice a mi verda! ¡Ja, ja, ja! ¿GG? ¡Cuírate, cuírate, Nico! ¡No, si estoy bien, estoy en la mitad! ¡Cúrate, weón! ¡Ya, me voy a curar! ¡Eso pega con un sable! ¡Ah, de veras, weón! ¡Ya, tranquilo, baja! ¡Tranquilo que baja! ¡Pero peguenle, pues, weón! ¡No, weón, weón! ¡Ya, andate, weón! ¡No! ¡Oh, cagaste! ¡No! ¡Cuidado por caerte, pedazo de mierda! ¡Cunche tu madre! ¡Venga, Edgar! ¡Voy para allá! ¡Deja, mi amigo! ¡No, mate, a Nico! ¡Me galeo, me galeo, me galeo! ¡Soy el importante aquí! ¡Dígame tu weón! ¡Digo, Edgar, te agarras a weón de culéas! ¡Oh, viste el salto que se pegó el culiao! ¡Me quedan siete tiros! ¡Siete tiros! ¡No! ¡Jaime! ¡Jaime, no! ¡Se va a morir! ¡Te prometo que se va a morir! ¡En tres más! ¡Muérete! ¡Conche, tu madre, mátelo! ¡No! ¡Casi me muero! ¡Murrió mi hacha, weón! ¡Conche, weón, te le iba a pegar! ¡Te le iba a pegar! ¡Weón, tengo 28.000 almas ahora, weón! ¡Carretaculia! ¡Weón, están para caer a los monos, weón! ¡Para pelearlos, están filetes, weón! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, weón, hermoso! ¡Tengo más almas que la chucha! ¡Me quedan con nivel 80, ahora! ¡Tengo sí! ¡Voy a seguir avanzando! ¡Lo más seguro es que me muera aquí! ¡Oye, aquí hay un árbol con la forma del cargadano! ¡Y hay un nido! ¡Ah, pero esperate! ¡Anda el nido mejor! ¡Qué bacán! Ya, esperate, ¿de dónde voy? Voy a avanzar, ¿no? ¡Hay un árbol con el... ¿Este árbol es el caradeano o tiene forma caradeano nomás? ¡Son gigantes que están planificados más adelante en el juego! ¡Lo invocáis y son jefes! ¡Weón, son car... ¡Weón, es un árbol! ¡Pero, después, es un jefe! ¡Pero, es un árbol! ¡Pero, después, es un jefe! ¡Voy a seguir avanzando! ¡Weón, infeliz! ¡Estaba bacán ese mono, weón! ¡Eres brígido! ¡Yo había peleado con ese nunca! ¡Usa tu alma y sube nivel! ¡Hay un nido aquí! ¡Examinar! ¡Pepepep, video, video! ¡Me llevo un águila, conchetumadre! ¡Me raptó! ¡Sí! ¡Me raptó un águila, weón! ¡Y ahora, qué hago! ¡Mi alma, weón! ¿Dónde, chucha, estoy ahora, weón? ¡Oh! El argentino está perdido. La fortaleza perdida. Aquí estoy, perdido. Estoy re perdido. Bueno. ¿Dejamos este capítulo acá, supongo? No, el capítulo acá, porque ya los otros jefes, ya tengo que hacernos hartas vueltas más. Así que dejamos este capítulo acá, de... Dark Souls 2. Ojalá les haya gustado. Rancio Gaming, yo creo. No creo que dé pa' más. Si lo piden... Ahora, el juego igual me gustó, así que... Yo creo que voy a tratar de avanzar. Si podemos llegar hasta el otro jefe, y somos capaces de derrotarlo, podríamos grabar otro capítulo más. Si lo piden, le dan muchos likes. Si le dan likes, jugamos otra vez. Pero más adelante, porque, bueno... Hay que avanzar, y hay que hacer muchas cosas. Y eso. Nos vemos en la próxima edición. Rancio Gaming, dale like, compartan. Nos vemos. Polifensio, fuera. Pero fuera. Edi Flynn, fuera. Edi Flynn y el Martin, fuera. Martin. Martin. Eddie Martin. ¿Era Martin? Espérate, Martin, no Martin. Martin. Eddie Martin. Eddie Martin, fuera. Rick Martin, fuera. Err, Mamacía vergüenza. Cravía tv sair. 2004. 2005. hospitals. 2004. 2000 When. Katrina. EN dafürSIDERI. SIDERI.